Hola, bienvenidos de nuevo al canal y a otro que es del diccionario audiovisual de Dash Help. Ahora es el turno de blockchain, en español cadena de bloques. Además de un nombre bonito y medio tecnológico, este es un desarrollo que finalmente hizo posible el dinero digital descentralizado. Se trata de una plataforma tecnológica, comparable a un libro mayor contable o una gran base de datos, que es digital, distribuido, público, inmutable, de capacidad ilimitada y que puede llevar de paso a tu perrito. Bueno, eso no tanto, pero sí que tiene características de esta cadena de bloques. Lo cierto es que todo ese palabrerío traducido al español de la gente normal significa que la cadena de bloques de una criptomoneda sirve para llevar un registro y su respectiva confirmación de todas y cada una de las transacciones de la red. Algo así como esa pestaña de las chequeras donde nuestros padres o abuelos escribían a quién iba dirigido un cheque, la cantidad pagada y todas esas cosas que nunca volvían a revisar. Vayamos al grado y definamos cuáles son aquellos elementos que componen la cadena de bloques. La cadena de bloques está conformada por bloques. Los bloques no son más que una lista de transacciones realizadas por la red de usuarios a nivel mundial dentro de un laxo específico de tiempo y ordenadas perfectamente de forma inalterable. Cada bloque tiene información del bloque anterior, este del anterior y así sucesivamente hasta el primer bloque o el bloque génesis de cada criptomoneda. Cada criptomoneda tiene su propia cadena de bloques, independiente. Esta secuencia perfecta es lo que hace a la cadena inmutable, ya que al agregarse un bloque nuevo, lleno de nuevas transacciones, este queda conectado con el anterior y la información contenida en este no se puede cambiar nunca más. Nunca, jamás. Jamás, jamás. Imaginen la blockchain como esos registros históricos que tienen los bancos de nuestras cuentas, saldos, transacciones, con la diferencia que en la blockchain no hay datos personales, ya que todo viaja encriptado para mantener nuestra privacidad. Tampoco existen terceros fácilmente corruptibles que manejen nuestro dinero. Los bancos. En este caso, el vínculo maravilloso que mantiene a toda la comunidad conectada a la red de blockchain es el internet. Cada red tiene miles de servidores distribuidos a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra, verificando constantemente y de forma automatizada que las transacciones introducidas en cada uno de los bloques sean válidas. Y luego, cada bloque y sus transacciones son distribuidos y replicados por toda la red. La parte importante aquí es que no hay una única base de datos. Cada miembro, incluyéndote a ti y a mí, bueno, si es que tienes criptomonedas. Si no, no estás en nada y por supuesto no tienes una parte de la cadena de bloques. Cada uno de nosotros poseemos una fracción de todo este registro transaccional internacional. Y estas fracciones deben coincidir en todo momento para mantener el consenso y la confianza. Si alguien intentara alterar algún dato, la comunidad, tú y yo, lo sabríamos y desayaríamos inmediatamente ese intento de alterar nuestra irrefutable cadena de bloques. Y allí está la diferencia. La seguridad la garantizamos los usuarios. No una institución o un servidor central, sino todos. A su vez, si un ordenador perdiera conexión porque efectivamente te fuiste a la jungla y te llevaste la computadora contigo, o si fueras atacado por algún hacker, ¿adivinen qué? No pasaría nada, pues todos los demás que sí están conectados a la red mantendrían activo y protegido nuestro libro de transacciones distribuidos o bloques. ¿Quieres saber más? Pues nos vemos en el próximo video. O llamo a nuestro centro de soporte y despiértanos, que seguro se están tomando una siesta gracias a estos geniales videos educativos que estamos haciendo. Recuerda, un like no le cae mal a nadie. Así que pulse sobre la manito con el pulgar hacia arriba. ¡La gente culo hace! ¡Chao!